¿Qué tal mis futuros Solutions Architects? Antes de continuar con el tema de BPCs, quisiera mostrarles cómo cerrar su cuenta de AWS en caso de que su periodo de 12 meses de prueba haya expirado. O también el dado caso de que ya hayas terminado o concluido con AWS y quieras cerrar tu cuenta para no incurrir en cargos en tu tarjeta que hayas registrado. Adelante con el intro. Estaremos mostrando algunos datos importantes que debes saber antes de cerrar tu cuenta de AWS. Si solamente te interesa el proceso para cerrar tu cuenta, puedes saltar el minuto que estoy mostrando ahorita en la pantalla o también puedes utilizar la barra de YouTube para desplazarte. El video debería tener esas anotaciones. Ahora, para el resto, aquí estamos viendo cómo se mira el correo que AWS te manda cuando está a punto de expirar el periodo de prueba de la capa gratuita de 12 meses de AWS. Eso simplemente nos comunica que al terminar los 12 meses, AWS nos comenzará a cobrar por los servicios que estemos utilizando a la tarjeta con la que nos registramos inicialmente. Si tú estás contento con los recursos que estás utilizando, puedes simplemente olvidar este mensaje. Y quizás te interese saber que hay servicios que se denominan Always Free o siempre gratis, por los cuales AWS no cobra. Como los primeros 25 GB de Dynamo o en el caso de AWS Lambda, un millón de solicitudes gratuitas por mes. Para todos los demás, sígueme a la siguiente pantalla. Les dejaré esta página en la descripción. Sin embargo, es necesario saber que hay algunas cláusulas a la hora de cerrar la cuenta y mencionaré rápidamente cuáles son las más importantes. Algunos de los puntos más importantes al cerrar tu cuenta son, por ejemplo, solamente el usuario raíz puede cerrar la cuenta. Si no estás firmado con el usuario raíz, es decir, con el correo electrónico que arrancase tu cuenta de AWS, estás firmado quizás con algún usuario de IAM, te vas a la sección de Account, te vas hasta el fondo, no vas a encontrar la opción para poder borrar tu cuenta, solamente el usuario raíz tiene este privilegio. AWS no puede cerrar una cuenta a tu nombre. Es decir, que si contactas a Soporte porque quizás perdiste acceso a la cuenta principal, esto es algo que no se va a poder. AWS no puede cerrar una cuenta a tu nombre, tú tienes que empezar con el proceso de manera manual. AWS también recomienda respaldar tus datos necesarios, es decir, si tienes alguna base de datos con datos importantes que tengas que descargar antes de cerrar tu cuenta, será el momento adecuado. Lo mismo que si tienes datos en S3 que no quieras perder, también es el momento apropiado para hacerlo. Después de cerrar tu cuenta de AWS, dispondrás de 90 días para poder ponerte en contacto con AWS Support si es que quieres restablecer o reactivar tu cuenta. Sin embargo, es importante mencionar que si dejaste algún recurso encendido, por ejemplo, alguna EC2, algún Load Balancer o una base de datos de RDS, AWS te estará cobrando por todo ese tiempo que esas instancias no fueron terminadas. Veamos un ejemplo. Digamos que tenemos una EC2 instance encendida cuando cerramos nuestra cuenta. Esta EC2 instance va a permanecer encendida o suspendida y tú decías al día 89, el último día que se va a cerrar tu cuenta, decías contactar a Support y que te restablezcan tu cuenta, AWS te estará cobrando por estos 89 días de esa EC2 instance que no fue terminada. Si adquirió una suscripción con compromisos de pago continuos, se les cobrará pues esas suscripciones hasta que finalice el plazo del plan. Es decir que si contrataste algún servicio de reserva como las instancias de EC2, si reservaste instancias de AWS, quizás por un plan de tres años, AWS te seguirá cobrando por ese plazo sin importar que hayas cerrado tu cuenta. Y un pequeño bonus, no puedes volver a crear una cuenta con el correo de AWS que está registrado a esta cuenta que se está cerrando. Entonces, si te interesa mantener ese correo para poder volver a utilizarlo en el futuro, quizás tu cuenta personal o tu cuenta profesional, puedes registrar un segundo correo a esa cuenta que vas a cerrar para poder mantener este correo, para poder abrir una cuenta adicional en el futuro. Es importante mencionar también que AWS no mantiene el récord de la tarjeta de crédito. Es decir que una vez que tu cuenta es cerrada, puedes abrir una segunda cuenta de AWS utilizando un correo diferente y utilizando la misma tarjeta de crédito. Esto es muy posible. Si necesitas ayuda para poder crear una cuenta de AWS, voy a dejar el video en la descripción de cuál es el proceso que nosotros seguimos. Muy bien, ya estamos aquí dentro de la consola de AWS. Entonces, vamos a comenzar con el proceso para cerrar nuestra cuenta. Lo primero que vamos a hacer es, voy a checar si tengo alguna instancia de EC2 encendida. Podemos ver que tengo este web server que utilizamos en el último video. Voy a proceder a eliminarlo. Mientras esta instancia se está terminando, voy a aprovechar y voy a revisar si tengo algún root balancer configurado. Parece que no tengo ninguno. Y por simple seguridad, vamos a revisar si hay alguna RDS, alguna instancia de alguna base de datos configurada en esta cuenta. Y perfecto, puedo ver que tampoco tengo ninguna instancia configurada. Excelente. Esto lo estamos haciendo debido a que tú puedes reactivar tu cuenta una vez terminada, dentro de los primeros 90 días. Pero si llegas a restablecer tu cuenta y tienes algún recurso encendido, AWS te va a estar cobrando por todo el tiempo que estos recursos estuvieron encendidos. Ahora, para comenzar el proceso, lo primero que vamos a hacer es que le tenemos que dar clic en nuestro usuario. Vamos a bajar aquí a la parte de mi cuenta. Aquí en esta página nos va a estar mostrando cuáles son los detalles de nuestra cuenta y lo que tenemos que hacer es dar scroll hasta el fondo, hasta mero abajo. Aquí en esta sección nos va a mostrar los detalles para poder cerrar nuestra cuenta y también algunas cláusulas. Es importante saber que si no puedes ver este mensaje es porque no estás usando la cuenta raíz y únicamente la cuenta raíz puede eliminar o cerrar la cuenta AWS. Si no estoy seguro que es la cuenta raíz, esta es la cuenta con la que te firmas a la cuenta de AWS utilizando el correo electrónico con el que registraste esta cuenta. Si cuando te firmas a tu cuenta de AWS lo haces por medio de un usuario, este no es el usuario con el que debes estar cerrando tu cuenta. Tiene que ser el usuario raíz. Muy bien, entonces lo único que tenemos que hacer es dar palomitas en todas estas casillas. Obviamente una vez que ya lo hayamos leído, pero ya les comenté cuál es el resumen de todas estas cláusulas. Entonces vamos a proceder a cerrar la cuenta. Damos clic en cerrar la cuenta. Y podemos ver un mensajito de confirmación acá arriba que dice que se refrescó la cuenta. Una vez más, si regresamos al correo, vamos a poder ver la confirmación que AWS nos manda a nuestro correo que utilizamos para registrar la cuenta, solamente para confirmar que la cuenta ha sido cerrada exitosamente. Y como les comenté, es importante recordar que podemos abrir una segunda cuenta. Cuando cerramos la primera, simplemente es necesario utilizar una cuenta de correo diferente a la que estábamos usando y podemos seguir utilizando la misma tarjeta con la misma dirección sin ningún tipo de inconvenientes. Y hasta aquí vamos a dejar este video, amigos. Espero que les haya gustado. Dejen su like si les gustó. Conceder en unirse a nuestro Discord. Dejen dudas en los comentarios si tienen algunas. Conceder en suscribirse y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.